Un perro. Me voy a ver. Listo, pues. Un perro. ¿No le me voy a ver, perro? Sí, va. Ayer me ríe. ¿Ayer o en cuántas veces me salió la madre? ¿Listo, pues? ¿Estamos tranquilos? Sí, estamos tranquilos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ya me ríe. ¿Qué hable? Bueno. Bueno, entiendo que ya estamos transmitiendo en vivo y pues para mí es un privilegio poder estar en este momento compartiendo con la familia de Henry, con sus hijas, algunos de sus nietos. Realmente parece como mentira estar hoy aquí. No luce como algo que debió suceder, pero así están las cosas en este tiempo. Así que a nombre de la familia García, de mi propio nombre, de mi familia, de mi esposa María Gisela y de toda la gente que ha sido parte de la vida de la familia García por tantos años. Estoy seguro que hablo también por ellos, pues lo primero es presentar las condolencias a toda la familia extendida, incluso si quizá están siguiéndonos desde los Estados Unidos, algunos de sus familiares. Gracias. 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 Var�a. Graciasajo. Vale. Y antes que nacieses, te santifiqué. Pedí por profeta a las naciones, tres verdades tan contundentes, pensados, diseñados, esperados en el corazón y en la mente de Dios, aún antes de ser formados en el vientre de nuestra madre. Por esa razón, yo puedo firmemente decir, la vida no comienza al nacer. Tal vez allí comienza el tiempo que conocemos, pero no lo que es la vida de cada uno desde la perspectiva de Dios. Pensados por Dios, esperados por Dios, diseñados por Dios, conectados con Dios para un tiempo específico en el cual se nos daba la vida. Y esa expresión para mí me da un sentido distinto en momentos como este, donde por un lado podemos honrar la memoria del ser amado que estamos despidiendo hoy, que ya hace semanas partió y está con el Señor. Pero para nosotros poder recordar de qué se trata la vida, que la vida no termina entonces al morir, sino simplemente entra en una nueva etapa, en un nuevo momento, en un nuevo tiempo. Por eso es, en medio de todo, un privilegio para mí estar hoy aquí compartiendo esto con sus hijas. No pudimos contar hoy con la presencia de Nubia porque ella aún está recuperándose precisamente del COVID también. Pero estar aquí realmente lo considero privilegiado porque he sido fiel por toda mi vida a ese pensamiento de Salomón que decía, es mejor estar en la casa del luto que estar en la casa del banquete. En mi caso, en tres meses experimentamos cuatro lutos en mi familia. Lo que por años no pasaba, en tres meses sucedió. Y todo este tiempo ha sido tan difícil, por eso necesitamos recordar lo esencial de nuestra existencia, de qué se trata la vida. La vida no comienza al nacer, no termina al morir. Y como no termina al morir, hay un asunto en la mitad que debe ser importante para nosotros. Un hombre conocido, escritor, Víctor Frank, dice que uno de los mayores males modernos es que la vida carece de sentido. Y creo que eso pasa para muchos. Aún para los que caminamos el camino de la fe, a veces la vida pierde su sentido. Y necesitamos recuperarlo porque si no termina nuestra existencia al morir, entonces lo que hagamos va a definir mucho de lo que vendrá luego. Y por eso, quiero referirme en esta pequeña meditación al pensamiento bíblico acerca de qué es el morir entonces. Alguna vez el apóstol Pablo escribe una frase, unas frases contundentes en el capítulo 1 de la carta a los filipenses, cuando él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una frase contundente. Antes de decir lo demás que ese versículo dice para nosotros, quiero recordar primero o más bien confrontar un pensamiento de nuestra cultura. En nuestra cultura, todo lo que una persona necesita para santificarse, para graduarse de santo, si me permiten decirlo así, es morir. Cualquier persona haya vivido lo que haya vivido, simplemente con el hecho de morir, entonces después de inmediato los carteles rezan más menos así, pulano de tal descansó en la paz del Señor. Pero el apóstol Pablo está diciendo que la muerte para él es ganancia, por lo que dijo al principio, para mí el vivir es Cristo. Cuando el vivir es Cristo, es el morir una ganancia. No es posible descansar en la paz del Señor al morir, si no se descansó en la paz del Señor mientras se vivía. Pero la idea de Pablo se torna más impactante cuando dice luego, la verdad es que yo quisiera, dice él, yo quisiera partir y estar con Cristo. En frases tan cortas, él dice de una manera muy simple de que se trata la muerte para los que caminan con Dios. Partir y estar con Cristo. ¿Se han dado cuenta ustedes que nos acompañan hoy, todos los que estamos aquí, que realmente el ser humano es un espíritu que habita un cuerpo? Somos espíritus que habitan en un cuerpo. La realidad esencial nuestra es la interior, sin quitar de ninguna manera la importancia al resto. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso Pablo dice, partir, llama a la muerte partir, deslizarme afuera de mi cuerpo. Un día eso pasará con cada uno de nosotros y seguirá pasando hasta el día en que Jesús aparezca como lo prometió en su segunda venida. Pero mi punto aquí es, partir y estar con Cristo es la definición completa que hace Pablo acerca de morir para la gente que ha puesto su esperanza en Jesús y la gente que ha permitido que su vida realmente se resuma en una experiencia continua con Jesús en todos los aspectos de la vida. Porque no se trata la vida de fe, de una vida de encierro, de incienso o de templo, sino una vida vivida a cielo abierto, pero caminando de la mano de Jesús. Y él añade algo más. Porque él dice, miren, la verdad, yo quisiera partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero, pero quisiera también a la vez quedar aún por causa de ustedes. Miren esa combinación, el sentido de eternidad, el sentido de seguridad de su destino, combinado con un profundo sentido de misión en la vida. Esas dos cosas son tan cruciales. Y quisiera que hoy meditáramos en ellas para que nos aseguremos de tenerlas claras. Sentido profundo de misión, sentido profundo de vida, a la vez de un sentido profundo de eternidad y la certeza acerca de ello. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y hoy, en este acto solemne, podemos decir, eso es lo que resume la partida de Henry. Para Henry el vivir fue Cristo, y el morir ha sido una ganancia. Vamos a continuar con esta ceremonia. Sus hijas tienen aquí algunas cosas listas y estamos todos muy atentos a lo que ven. 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 Te miraste y me dijiste, vive, tú que habitas en los muertos, hazme oír tu voz, tú que me llevas al desierto, recibe mi canto de amor. Porque mi amado eres tú, eres tú. Tú pasaste junto a mí, Señor, me miraste y dijiste, vive, tú que habitas en los muertos. ¿Alejo? 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 acentuado y a los dos días sufrió un paro cardíaco. Él no tenía complicaciones de ningún tipo, ni enfermedades, ni menos sufría el corazón, pero así sucedió. Papá no esperaba su muerte tan rápido, pero lo que sí sabemos es que estaba completamente seguro de su futuro. Yo le escribí unas palabras en nombre de mi hermana y mía. No sé si quiere venir. Bueno, esas son las palabras que he escribido para mi papá. Sé que mi hermana también va a estar muy identificada. Quiero pues leérselas. Sabemos que él ya no está en este plano terrenal. Papi, esto es solo algo que tengo en mi corazón. Algunas cosas te las pude decir en vida, no muchas, o no como las hubiera querido decir o expresar. Te recuerdo con tu bata blanca de profesor en el colegio, con tus marcadores y borrador en el bolsillo, caminando por los pasillos del Bet Shalom, regañando a todo el mundo, sonriendo y con tus chistes. Ser conocidas como las hijas de Henry, del temido profe Henry. Recuerdo cuando me enseñaste guitarra a los nueve años. Me regañabas y eras muy estricto. No me permitías que perdiera un examen en tus clases. Y algo me queda en el corazón y es la satisfacción de ver tu cara de orgullo por mis notas, por estar en el cuadro de honor y por mis cizadas de bandera. Me decías pingüí por ser tu hija menor, por ser la chiquita. Yo te decía cuchito. No éramos muy expresivos después de que crecí. No nos tuteábamos, poco nos abrazábamos. Tuvimos muchos baches en el camino y peleas. Éramos muy concretos al hablar, pero luego sabíamos cómo nos queríamos y nos aceptábamos por encima de nuestros desacuerdos y nuestro carácter. Querías lo mejor para nosotras. No permitías que ningún hombre se nos acercara a mi hermana a mi. Éramos tus princesas, hoy lo sé. Sé por qué nos cuidaste, por qué eras tan celoso con nosotras, por qué nos sobreprotegiste. Era para que nadie nos hiciera daño. Y aún cuando nosotras tomamos nuestras propias decisiones, nos aceptaste, nos ayudaste y no dejaste de estar ahí para nosotras. Recuerdo cuando te despertaba muy de madrugada para que me llevaras en el carro blanco que tanto querías. Le llamabas el Palomo, tu Renault 18. Te pedía que me llevaras al hotel donde trabajaba y el carro no te prendía. Y terminabas dándome para el taxi. Me esperabas en los turnos donde salía tarde. Ibas a recogerme en pijama y pantuflas. Y un día nos paró la policía a medianoche y así te tocó bajarte. Y a mí me dio tanta ternura y nos causó tanta risa. También recuerdo cuando te salvaste de pagar un parte porque ibas conmigo embarazada a días de tener a Niki. Y nos tocó decir que yo estaba en labor de parto. Nos alcanzamos a reír mucho recordándola hace unos días nomás en el último paseo que tuvimos. Las veces que se levantaba el capó de ese carro de la nada y tus maniobras siempre porque eras el mejor conductor. Así te la pasarás peleando con las motos, las bicicletas, los buses, con los demás carros porque decías que no sabían manejar. Piloteaste un bus sin frenos, con muchos pasajeros sin estrellarlo. Y hasta la fecha nadie sabe cómo. Eras un peregrano firme y muy duro en tus convicciones, lleno de dichos, de historias para contarnos. Recuerdo tu gusto por los caballos, por la música llanera, por el joropo, los buenos carros y los rápidos. Las buenas películas de acción. Nos dábamos la mano en el gusto por el dulce. Tu amor por viajar. También por observar el mar, los atardeceres y los paisajes. Cuando te ponías las gafas como un viejito y yo te molestaba. Nunca te vimos tomar ni llegar borracho a la casa. Nunca vimos un mal vicio en ti. Más que jugar PlayStation, te gritar y emocionarte con los partidos como un loco. Amabas tomarte. Yo te indico cuando te despertabas y después de cada camión. Construiste con tus manos la casa de Peñaliza y la nuestra de toda la vida. Podía contar contigo para cada arreglo que necesitara. No sé ni cómo aprendí a hacer tantas cosas como techos, pisos, baños. Sabías de todos los arreglos posibles sin tener que ver siquiera. Desbarabas los carros con solo oír qué les pasaba. Querías ayudar a todo el mundo. Como sabes que íbamos viajando y en la carretera vimos un carro que se incendió el motor. Y sin dudarlo un minuto frenaste a sacar el extintor del carro y ayudarlo. Así eras tú, nuestro carpintero plomero, nuestro soldador, nuestro líder de mantenimiento general. Te decía MacGyver. Todo lo que te pusieran al frente le buscaba solución de arreglo. Quiero tener tanto de ti en mí. No sé de dónde tenías tantas habilidades con los computadores, pero tenías mucha clientela que confiaba en tus manos. Te encantaban los deportes. Eras muy bueno jugando fútbol, básquet. Últimamente disfrutabas mucho de montar bicicleta. Te gustaba andar con tu canguro para arriba y para abajo. No dejabas el carro en ningún lado de la calle. Ponías problema por parquear en cualquier lado y preferías quedarte cuidándolo. Tu dulce voz para cantar, talento que heredaste de mi abuelita Marta, tu afinación, tu habilidad para tocar la guitarra, el bajo, el piano, batería y demás que te pusieran al frente. Las personas merecen escuchar tus canciones y grabaciones. Tenías el sueño de formar una iglesia en casa y le pusiste nombre. Creaste tu canal de YouTube donde empezaste a dejar plasmados tus pensamientos. Hubiera querido aprender tantas cosas más de ti, de los dones tan extraordinarios que tenías. Volvería a repetir una vida entera de nuevo para haberla disfrutado más. No haberte hecho a un lado como lo hacía. Me enseñaste tantas cosas, entre esas aprendí de lo servicial que eras hacia los demás. Tu calidez para tratar a las personas, tu amabilidad. La calidad de persona que dejaba huella a quien lo conocía por su forma especial de tratar. Me siento orgullosa de ser llamada tu hija. Recuerdo nuestra casa en Peña Elisa, tu obsesión, porque nadie abriera el balcón y ventanas para que nos entraran los bichos. Y tu obsesión aplicando el aire en el aire right, por deporte. Te encantaba poner el aire acondicionado fuerte, tanto que nos tocaba ponernos cobijas en plena tierra caliente. Y siempre eran nuestras peleas. Cuando me casé estuviste al frente de todo. En mi baby shower me ayudaste con todo también. Cuando nacieron nuestros hijos estuviste en cada clínica desde el primer día para recibirlos en tus brazos a los tres. Les diste amor, educación, les enseñaste de Dios desde siempre. Era lo más importante que decías podías dejarles, dejarnos a todos. Es difícil no hablar en pasado, seguir hablando en presente. Sabemos que estás más viva ahora que nunca. Aunque por ratos pensamos que estás en uno de tus viajes, que vas a volver en cualquier momento. Aunque parece que no fue real esto de tu ausencia, sé que Dios nos dará la fuerza para sobrellevarlo. Cuando yo me muera decías. Y se veía tan lejano siempre que cuando hablabas de eso. Sé que mi mamita que saldrá adelante sobreponiéndose por todo lo que aprendió junto a ti. Que nosotras también lo haremos. Aquí estamos tus tres nietos, tus dos hijas. Nos encargaremos de que tu legado trascienda. Nos vamos a encargar de que pase de generación en generación. No fue en vano cada semilla que sembraste en nosotros. Aún en la más pequeña que es Danielita. No me queda ni una duda de que ella te recordará. Al igual que Nicky, a quien cuidabas con tanto amor que marcaste su vida. Te ha extrañado tanto y eso quedó un mes de su ausencia. Y mencionar al niño que te completó que tanto esperabas a tu hijo Alejandro. Que tanto amaste, criaste. Y quien tiene tanto de ti en él. Desde la forma de ser hasta los gestos. Sé que será un excelente músico así como lo eras tú. Gracias por amar a nuestros hijos y por darles tanto. También mencionar a nuestro hermano, en paz descanse, Jonathan García. Quien está junto a ti hoy, esperando la segunda venida de nuestro Señor. Todos llegaremos ahí, antes o después, a estar juntos, siendo seres espirituales. Yo tengo una vaina para estar con ti. O sea, disgusting. Perfecto. O sea, puedo perder la segunda venida de nuestro hermano. Para mi abuelo amado, esto no es un adiós, es como un hasta pronto. Mi gran ejemplo, mi abuelo Henry, quien hoy canta con su amor en el cielo. Digo que siempre llevaré en mi corazón sus enseñanzas, sus regaños y su risa. Su ejemplo me guíe durante estos pocos años que estuve con él. Pero las enseñanzas serán en mí eternas. Un estilo de vida. Sé, abuelo, que estás en nuestros corazones y nunca podré borrar de ti, de mí, tu sonrisa y tus abrazos. Te amo, abuelo. Te amo con mi vida. Vuela más alto aún a Dios. Voy a decir unas palabras de parte de mi papá, Santiago Gallo Barbosa. Si hoy tuviera la oportunidad de una conversación más con don Henry, de segura le diría que gracias. No hay otra manera de expresarme. Escucharía una vez más sus regaños mismos que años después me han ayudado. Don Henry, gracias. Siempre lo veré con un gran ejemplo. Alguien digno de admirar y alguien a quien estoy seguro, Dios te llevó con un orgullo inmenso. Pues su cambiar fue eso y será una inspiración para muchos. Un día en el cielo nos veremos otra vez y seguro un abrazo será una magnífica bienvenida. Con eterna gratitud, Santiago Gallo. Vamos a tratar de poner una canción que él dejó grabada unos días antes de morir. Es muy bonita, apenas para este momento. El mundo buscó y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que Dios. Esto es con el mismo de la cámara un poquito, es ese de acá. Vengo aquí. Pero de abajo. Eso. ¿Puedo entrar, mamita? Sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque Dios de los mundos es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor que Dios. No hay nada, nada mejor que Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. 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 Bien. Bien. Está bien. Bien. Recuerdo un día que yo andaba en mi locura y vivía en su casa. Él me dijo que me fuera porque no me estaba portando bien mucho. En el momento no me gustó ni cinco, pero después de los años le di las gracias porque eso que hizo me ayudó a reaccionar. Lo recuerdo adorando juntos al Señor al lado de la cama de mi mamá. Recuerdo nuestras salidas a pasear cada vez que venía a visitarme con su maleta llena de micato como para un año. Recuerdo que hablábamos mucho por teléfono, nos escribíamos, siempre estaba ahí para charlar. Cuando me visitaba le encantaba madrugar a ver el amanecer para poder tomarle fotos. Y cuando no estaba acá, yo madrugaba y se las tomaba para que las viera. Tantas charlas, tantas risas y recuerdos hermosos que solo puedo darle muchas gracias a Dios por el tiempo que me permitió disfrutarlo acá en la tierra. Sí, lo extraño, lo extraño mucho, pero me da mucha alegría, me da mucha paz. Saber que está feliz en el cielo adorando a nuestro buen padre, ahora junto a mi mamá. Me lo imagino allá cantando, bailando y gozándose de esa presencia hermosa de nuestro Señor. Él sabe que su vida acá tenía un gran propósito y era hablarle a otros de Dios y así lo hizo. Transmitir el amor de Jesús a otros a través de la gracia que Dios puso en él y de todos los muchos dones y talentos que tenía. Y tanto él como mi mamá nos dejaron esa hermosa herencia a todos los que tuvimos el privilegio de conocerlos. Por eso hoy estoy segura de que un día lo veré otra vez y que mientras yo esté acá quiero vivir mi vida para Dios como lo hizo él, siendo ejemplo para otros, sirviendo a otros. Lo amo mucho, Gordín. Hola, soy Robert, hermano de Henry. Quisiera dirigir estas palabras a todos los presentes. Obviamente Henry ya no está ahí, no me puedo dirigir a él. Así que pues dirigiré estas palabras a ustedes en memoria de Henry. En verdad yo no lo siento tan lejos. No es como si no lo fuera a volver a ver. Porque pues lo único que nos separa realmente de la muerte es un evento. Ni siquiera es una gran distancia o muchos años. Es simplemente un evento que nadie sabe en qué momento nos va a ocurrir a cada uno. Entonces cuando pienso en él, la verdad y las personas se extrañan cuando me preguntan, yo lo siento como una nostalgia. Ha sido algo pues que Dios me ha dado a mí en este tiempo con él y es que simplemente me da alegría de saber que él ya está en un lugar mucho mejor de lo que estamos nosotros. Incluso aquí en la tierra está en el seno de nuestro padre, está con Jesucristo, disfrutando ya de su presencia. Henry es una persona que que ama la presencia de Dios. De hecho, en sus últimos días, eso era lo que quería seguir cantando, seguir adorándolo. Y así pues lo recuerdo. Ese es el recuerdo que tengo de él. Tengo muy gratos recuerdos de mi hermano y por eso quiero hacer una oración. Padre amado, hoy te agradezco por el tiempo que nos permitiste tener a mi hermano Henry entre nosotros. Lo rodeaste de tu amor y cuando él decidió caminar contigo, lo ayudaste a cambiar. Le moldeaste y le enseñaste a perseverar hasta lograr la meta. Lo guiaste con tu amor y le diste dones, talentos y habilidades que le vimos usar para tu gloria. Le diste un amor genuino por el prójimo. Y ayudó a muchas personas porque siempre estaba dispuesto a servir. Lo vi caminar una milla más y ser ejemplo para muchos, porque su vida hablaba más fuerte que sus palabras. Gracias Señor por rodearlo de sus tres lindas princesas y permitirle conocer sus tres preciosos nietos. Ayúdalos en todo y que nunca les falte nada. Que sigan el legado de este valioso esposo, padre, abuelo y hermano. Sé que su vida cumplió el propósito para el cual tú lo creaste, porque inspiraba a otros a seguirte y a servirte. Te alabo y te doy gracias, mi amado Señor, por darnos un gran hermano que siempre tendremos en nuestros recuerdos y corazones. Confiamos en tu voluntad, aunque a veces no la entendamos, porque tus decisiones son mejores que las nuestras. Padre Santo, llénanos de tu fortaleza y de tu paz, porque no es fácil despedir a un ser amado. Aunque permanece en nuestro corazón la esperanza de que cuando tú vengas por segunda vez, nos veremos de nuevo con mi hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Falta uno. Falta uno. Falta uno. Regalen un momento. Por favor. Por favor. Vivir en otro país a veces, o uno lo priva de estos momentos, de estar con familia, o uno lo priva de estos momentos, de estar con familia. que uno ama, con mi cuñada, con mis sobrinas y nietos de Henry. Yo hoy quiero solamente decir que Henry, mi hermano ha sido en mi vida desde mis tempranas memorias alguien importante que siempre he apreciado y respetado. Siendo jovencitos y chiquitos nos peleamos mucho. Yo luego recuerdo claramente cuando nos abrazamos, nos besamos y lloramos juntos cuando nos convertimos al Señor siendo jóvenes en la adolescencia. Empezamos a construir una relación poco a poco, muy real, trabajamos juntos en muchas oportunidades, nos ayudamos mutuamente y siempre bien era un hombre muy trabajador, esforzado, responsable, con sus chistes para arriba y para abajo, chistes malos, pero lo hacían uno reír con humildad y sencillez. Creo que fue un hombre amoroso de su esposa, de sus hijas, responsable, que cuando hablaba con él ya aquí siendo adultos en los Estados Unidos que nos visitaba, se refería a cada uno de ellos con devoción, con amor, con respeto. Henry se lleva un montón de afecto de todos nosotros y nuestra esperanza es que él nos está esperando en el cielo. Dice el Señor, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros esperamos la resurrección y hay una pregunta que Job se hace, siempre dice, siempre se habla de Job, pero esta parte en capítulo 14 dice, Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? La pregunta eterna, si habrá resurrección o si solamente es esto de hoy. Él dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Y él amplía toda esa respuesta en el capítulo 19, cuando dice, Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desechar. Mi piel en mi carne debe ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo me doy cuenta que Henry no esperaba morirse, como ninguno de nosotros esperábamos que él muriera, siendo aún una persona vital y con cosas por hacer en sus planes. Y yo creo que Dios sí lo tenía en su plan, que así fuera, porque nada pasa sin que sea su voluntad. Y esa es nuestra alegría hoy, que él cumplió los años que Dios quiso darle. Supe de una niña que murió a los siete años y la mamá estaba angustiada porque se había muerto a los siete años, pero luego recordó que la niña había tenido un sueño y en el sueño se veía chiquita, subida a los pies del Señor Jesús. Cuando la mamá recordó ese sueño, entendió que ese era el deseo de la niña, estar siendo niña en los pies, recostada allí en los pies del Maestro. Y el Señor se lo concedió y ese era su plan. De la manera que se fue Henry, partió, y hoy están con sus cenizas, Él ya no está, su espíritu vive y nos veremos con Él. Nos veremos un día con Él allá en el cielo, cuando venga la resurrección de los muertos y todos entremos a otra etapa de nuestra vida y será completa. Dios los bendiga a todos los que están allá reunidos. Les mando un abrazo. Nuestro hermano, papá, amigo, discípulo, abuelo está en las mejores manos. Él no fue un hombre perfecto, como todos nosotros tenemos pecados, porque vivimos en la carne todavía. Y hasta que nos muramos, seremos sujetos de pecados. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Bueno, mi papá era músico y él nos dejó como ese gusto por la música a todos, a mi sobrino más que a mí, pero vamos a homenajearlo hoy con unas canciones. Entonces, un momento que organiza. ¿Quién va a alejar la cámara para que nos vean los dedos? Cuidado, mamá. ¿Por qué eso solo sabrá? ¿Por qué eso solo sabrá? Gracias, están viendo bien. Gracias. 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 No muerto ya, no muerto ya. 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 No muerto ya. No muerto ya. No muerto ya, no muerto ya. 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 No muerto ya, 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 no muerto ya. ¡Suscríbete! 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 Es la más chiquita de los nietos de mi papá, la última que alcanzó a conocer, pero le dio todo el amor y la recibió desde que nació y la amaba mucho. Me amaba mucho, este chiquis. ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar como tu abuelo? ¿Quieres singing? ¿Veas quebrantar? Una y otra vez. Me siento olvidada. ¿Ve? Como si no me ves y cuando te abro. Lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido Una y otra vez Cree que conmigo Sigue siendo fiel Es por tu palabra Que no me rendiré Yo confiaré Estar contigo No hay otro lugar En ella En la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Mi alma restas Una y otra vez Tu amor me rodea Siempre tú eres fiel Y cuando te hablo Escuchas mi clamor En ti Puedo confiar Me has sostenido Una y otra vez Cree que conmigo Sigue siendo fiel Es por tu palabra Que no me rendiré Yo confiaré Estar contigo No hay otro lugar Que me llene Que me llene En la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Estar contigo Estar contigo Estar contigo No hay otro lugar Que me llene En la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad Estar contigo Estar contigo Estar contigo No hay otro lugar Que me llene En la tempestad Me das calma Nada detendrá Tu fidelidad No hay otro lugar No hay otro lugar No hay otro lugar En la tempestad Mole Teme La tempestad Teme Mas No hay otro lugar Alma ¡Mamá! Una de las juguitas fue volando allá. ¿Viste? Ahorita les va a esconder. ¿Ya? Nunca imaginé. Viene lo que sea. ¿Qué te va a hacer? A ver. Un momento. Espero verte así. ¿Pero aquí sigue? Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ponme una conciencia. Viene aquí, ven. Un lugar que sea. Qual – con la es posible. ¿Vale? km Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.